Hola a todos, feliz año, es hora de Pepa teorizarla, y ahora se vienen unas teorías bastante importantes para el lore de Pepa Pig, la serie de caricatura infantil que le encanta a grandes y pequeños ajolotes y pollos y que me va a atormentar toda la vida ayuda. Estas teorías que veremos prácticamente logran explicar los mayores misterios de Pepa la cerdita. ¿Qué le pasó a la humanidad? ¿Por qué los animales son inteligentes, antropomórficos y se comportan como personas? Y ¿Por qué hay animales normales? Para responder todas estas preguntas habrá que descubrir cómo empezó este universo tan misterioso, eso significa que habrá que responder cuál es el origen del universo caricaturesco de Pepa la cerdita. Y como dice el buen de Plutarco Pig, si todo esto les gusta se pueden suscribir y yo se los agradecería mucho. Bueno, insertar intro genial aquí. Las respuestas que ya tenemos. Hay que entrar en contexto antes que nada. A lo largo de los dos videos de esta trilogía de teorías, hemos conseguido muchas respuestas importantes. Todo comenzó por querer saber dónde están los humanos en Pepa, pero cuando me puse a hacer esa teoría, me di cuenta que esto iba mucho más allá que solo saber dónde están los humanos en Pepa. Así fue como vimos primero que Pepa la cerdita estaba conectada con otras caricaturas y animaciones hechas por sus mismos creadores, los genios Astley, Baker y Davis. Estas animaciones son el pequeño reino de Ben y Holly, que trata sobre el duende Ben y la hada princesa Holly, viviendo en un reino en miniatura. También tenemos a los grandes caballeros, con los caballeros Sir Horras y Sir Boris con sus aventuras con una aventación medieval. También forman parte de este universo tres animaciones más. Todas estas forman en conjunto el universo caricaturesco expandido de Pepa, o el universo animado de Astley Baker-Davis. La siguiente teoría que se vino, ahora sí ya fue donde están los humanos, que después de analizar la situación de los humanos en los proyectos del UCP, llegamos a la conclusión de que los humanos viven aislados, muy alejados de la sociedad de los animales antropomórficos, con una calidad de vida interceptable y pésima. Entonces hasta ahora sabemos que Pepa Pig comparte universo con otras animaciones y también sabemos dónde están los humanos. Ahora queda saber qué, cuándo, dónde, cómo y por qué, es que los humanos llegaron a ese punto. ¿Qué ocurrió como para que la gran mayoría de la humanidad esté aislada y con peor vida que los animales antropomórficos? Y a la vez sabremos por qué los animales se comportan como personas mientras que también existen animales normales. Básicamente explicaremos el origen del universo de Pepa. ¿Desde cuándo el mundo de Pepa es como es? Vamos paso a paso. En el universo de Pepa hay tres grupos de seres que reigenen el planeta. Los humanos, los animales antropomórficos y los seres mágicos, que a su vez incluye a los duendes, hadas, brujas y demás. Lo primero que tenemos que saber es desde hace cuánto tiempo es que el mundo de Pepa es así. O sea, ¿desde qué punto los humanos, los personanimales y los seres mágicos existen? Y para eso veamos evidencias que demuestren qué tan antigua es la civilización de estos tres grupos. Porque puede que todo esto sea reciente o que lleve existiendo desde los inicios de los tiempos. ¿Desde cuándo los animales antropomórficos existen? Empecemos con las personas animales. Aunque Pepa Pig haya sido lanzada en el 2004, partamos en que Pepa ocurre por el 2010. Porque la camioneta del señor zorro dice EST 2010 y según que EST es la abreviación de establecido. Significando que la empresa del señor zorro fue establecida en el 2010. Si Pepa tiene 5 años, quiere decir que Pepa nació en el 2005. Así que en ese año ya existían las personas animales. Pero obviamente Pepa tiene papás y abuelos. Hemos visto a los adultos de pequeños de 6 años. Entonces, si los adultos tienen como 35, en 1980 ya existían las personas animales. El pino que plantó la señora Gacela tiene según mis Pepa cálculos 41 años. Con eso vamos en 1969. El abuelo conejo tendrá unos 90 años y lo vimos como un niño de 3 años en un flashback de hace 87 años. Ahora vamos en 1923. Y eso ya sería lo más antiguo que conociéramos, de no ser por 12 recuadros. Uno que está en la casa de la señora Gacela, que es una gacela vestida elegantemente. Y otro que está en el museo que apenas se ve cuando Edmund está volando cual cohete atacando como bólido. Al estar en la casa de la señora Gacela puede ser que sea un familiar de ella. Estos dos cuadros pueden ser de la misma persona, porque se parecen bastante. Están en la misma pose y tienen el mismo bigotito. Tendría sentido que sea el mismo. Según la vestimenta que usen estos dos cuadros, parece ser por lo que investigué que los recuadros pertenecen a los años 1800 o por ahí. Porque en esa época en Reino Unido, que es donde se avienta la serie, se vestían de una forma similar. Tanto el traje como el uniforme de soldado. Miren, comparición de imágenes. Y ya con esto tenemos que la prueba más antigua de que las personas animales existen es por 1800. O sea que mínimo las personas animales existen desde 1800. Puede que sea más atrás, pero con pruebas es ahí. ¿Desde cuándo los humanos existen? Eso fue en cuanto a las personas animales. Pero de los humanos, ¿desde hace cuánto tiempo existen? El pequeño reino de Benny Holly ocurre por el 2009. Los Grandes Caballeros, junto con Julie Roger, la otra animación, en 1999. The Village, la segunda animación, en 1993. Y The Hill Farm, la otra animación, en 1989. Pero en Peppa y Benny Holly, hay señales que demuestran que los humanos llevan existiendo desde mucho más tiempo. Vamos a verlas mientras aprendemos historia y cultura. Primero la reina. En el 2010 tendrá unos 84 años, porque nació en 1926. La estatua de la libertad que apareció en un episodio de Peppa, que es una estatua humana, fue creada en 1886. Entonces por el momento sabemos que los humanos existen desde 1886. Luego, la estatua que vemos aquí existe en la vida real. Se llama la Columna de Nelson. Construida en 1840, pero fue hecha en honor a Horatio Nelson, vicealmirante de la Marina Real Británica. Quien falleció en 1805, pero nació en 1758. Así que con esto tenemos una prueba de los humanos que supera a la prueba de las personas animales del cuadro de 1800. Por lo que esto quiere decir que hay más señales de que los humanos llevan existiendo más tiempo que las personas animales. Y quedan más. Peppa con su libro de Caperucita Roja la Humana, que fue una historia creada en 1691. La historia de Romeo y Julieta, que está leyendo una persona animal, fue creada en 1597, casi en los años 1600. La moneda vikinga que Peppa encontró, junto con los vikingos que aparecen en un episodio de Ben y Holly, prueban que los vikingos sí existieron en este universo. Y según Wikipedia, la época de los vikingos fue entre el 793 al 1100 d.C. En Ben y Holly, en el episodio de visita al museo, hay unas tres estatuas de humanos, cada una con una fecha. Una que data del año 323 a.C., otra del 640 a.C. y otra de 1213 a.C. Dentro del museo, hay una mini réplica de pirámide con humanos en ella, que según el cartel dice que es del año 1323 a.C., durante el Antiguo Egipto. Hasta el momento, eso dice que los humanos mínimo existen desde el año 1323 a.C. en el Antiguo Egipto. Pero aquí se vienen los últimos indicios más antiguos de los humanos, que tanto Peppa, Ben y Holly y Big Snides coinciden. En Peppa, en un capítulo, Abuela Cerdita quiere jugar a los cavernícolas, y cuenta que la edad de piedra ocurrió hace mucho tiempo, cuando las personas vivían en cuevas, comían bayas y perseguían grandes elefantes llamados mamuts. Y en un flashback vemos exactamente lo que dijo, humanos prehistóricos, de hace como 60.000 años. En Ben y Holly también vemos en el museo una zona de la prehistoria con humanos prehistóricos, y los grandes caballeros viajan en el tiempo y también se encuentran con humanos prehistóricos. Ya no me acuerdo qué iba a decir. Ah, sí. Entonces, esto quiere decir que tenemos prueba de que la humanidad ya va existiendo desde la prehistoria. ¿Desde cuándo existen los seres mágicos? Ahora es el turno de los seres mágicos, esto será más rápido. Lo primero es que el viejo don de sabio tiene más de 200 años, y si la serie de Ben y Holly ocurre en el 2009, estaríamos hablando de... ¿1819? No, no, no. Creo que hice mal los cálculos, a ver. Estaríamos hablando de 1809. Podría ponerme a buscar más cosas, pero la más evidente es la civilización de duendes prehistórica, por lo que podemos pensar que los seres mágicos son tan antiguos como los humanos. Teorías del origen Ahora que ya hemos visto todo esto, es hora de teorizar sobre qué le pasó a la humanidad y por qué los animales se comportan como personas. Y así como en la vida real hay muchas teorías sobre el origen del universo, yo también tengo algunas, ya que es muy difícil que con una sola la cierte. Y para eso tengo 5 teorías que pueden dar respuesta a esto, y las mencionaré de la que menos a la que más me gusta. Teoría de la terrible fuerza mágica de poder inimaginable que nunca debe ser liberada. La primera teoría, ¿qué tiene que ver con Benny y Holly? En un episodio de Benny y Holly, hay una fiesta para los niños en el castillo. Entre las cosas que pasan, llega un momento en que los niños desaparecen, y es porque encontraron el pasadizo secreto de la biblioteca, del que nadie sabía su existencia salvo la reina. El pasadizo secreto lleva la habitación secreta, que contiene la terrible fuerza mágica de poder inimaginable que nunca debe ser liberada. La habitación contiene la terrible fuerza mágica, que nunca debe ser liberada. Los niños se escuchan dentro de la habitación, así que nada, Cibuela va a rescatarlos. Oigo el sonido de pequeños emocionados, y otra cosa, no debemos entrar. ¡Francamente! ¡Cuánto alboroto por una terrible fuerza mágica de poder inimaginable! Holly se asoma y dice que ve cosas terribles. ¿Qué puedes ver? ¡Cosas terribles! Barbarroja va al rescate y salva a los niños, y luego a Nana. Todo está bien, pero la canción de fondo se pone en modo serio. Y Barbarroja, perturbado, se quita su parche como nunca lo había hecho y dice esto. En el mar he visto muchas cosas terribles, pero nada, nada tan malo como lo que vi en esa habitación. Por eso siempre tenemos la puerta cerrada. Barbarroja vio algo muy malo ahí dentro que lo dejó perturbado. ¿Quién sabe qué vio? Puede ser cualquier cosa. Pero para esta teoría, lo que vio fue nada más y nada menos que el mundo de Peppa. El mundo de Peppa estaría contenido dentro de esa habitación. Un mundo donde los animales son inteligentes, y ver animales comportándose como personas es lo que dejó traumado a Barbarroja. Y tal vez el poder inimaginable por venga de la señorita Liebre o algo así. Y nunca debe ser liberado porque de ser así convertirá a todas las personas humanas en animales. ¿Cuál es el problema con esa teoría? El problema es que no concuerda con todo lo que he dicho en este video de los otros, por eso es la que menos me gusta, aquí sé. Teoría de la alteración del espacio-tiempo de los grandes cabelleros. La siguiente teoría que tengo tiene que ver con los grandes caballeros. En el episodio 7, titulado Prognóstico del Tiempo, a Sir Morris y Sir Boris se les rompe la rueda del hámster. Sir Morris concluye que lo que tiene que hacer es ir al laboratorio del profesor Von Proton. Lo visitan y el profesor los usa como sujetos de prueba para su nueva máquina del tiempo. Primero los manda a la prehistoria cuando los humanos estaban inventando la rueda. Pero los caballeros intervienen y convierten la rueda en un cuadrado, distorsionando la historia con efecto inmediato en el presente. Haciendo que las ruedas se vuelvan cuadradas. Para evitar que sigan cambiando las cosas, el profesor los manda a 65 millones de años al pasado durante la extinción de los dinosaurios. Pero también alteran las cosas y salvan a 3 dinosaurios. Provocando con efecto inmediato que aparezcan dinosaurios en el presente. Accidentalmente, el profesor los manda a 15 mil millones de años al pasado, hacia el Big Bang. Y al estar ellos dos en el comienzo del universo, alteran la estabilidad del espacio-tiempo del universo y toda la realidad. Provocando con efecto inmediato deformaciones en la misma, como apariciones de múltiples extremidades anómalas y esas cosas. Al final todo lo solucionan a trancasos y todo vuelve a la normalidad. Entonces, si el viaje en el tiempo puede generar alteraciones en la realidad misma, en una escala inimaginable. Y puede estar en manos de personas tan tontas como los grandes caballeros. No hay razón para no creer que en algún momento vuelvan a viajar en el tiempo y alteren nuevamente la estabilidad del espacio-tiempo. Y que provoquen con efecto inmediato que los animales adquieran inteligencia y se comporten como humanos y todas esas cosas. Creo que está buena esta teoría. Teoría de la señorita liebre Para esta teoría retomamos, como su nombre lo indica, a la señorita omnipresente liebre. Como muchos saben, todo apunta a que la señorita liebre sea omnipresente. Está sobre todos y prácticamente es una diosa todopoderosa en el universo de Peppa. Entonces, lo que pienso es que la señorita liebre convirtió físicamente o solo con ilusiones a los humanos en animales. Para lograr de alguna forma su visión de un mundo perfecto. Por eso es que hay animales normales que se comportan como animales normales. Porque el efecto de la señorita liebre fue solo para las personas. Lo que la señorita liebre haría solo afectaría a las personas que rodean a Peppa. Eso explicaría por qué en Benny Holly, Pixnice y las otras animaciones los humanos siguen siendo humanos. Porque está en lugares que no hace falta que la señorita liebre altere porque no es un lugar por donde Peppa ande. Recordemos que ella está vigilando atentamente a todos, en especial a Peppa. Y solo le importa a Peppa. Porque ella es la estrella de la serie. En sí es eso. Aunque la teoría es más extensa y se merece su propio video. Es por eso que no voy a profundizar mucho de ella aquí. Pero lo importante es que en esta teoría la señorita liebre lo causó todo. Teoría de la evolución de las especies. La teoría de la evolución de las especies, no de la de Charles Darwin, esa no sirve, sino la de Edris Lalf sobre Peppa. Esta fue la primera teoría que se me ocurrió al respecto. Trata de que todos los animales inteligentes, incluidos los humanos, son el resultado de la evolución natural de la vida. Me baso en que en el flashback del episodio donde juegan a los cavernícolas, las personas primitivas no son cerdos. Pero como tal tampoco son humanos. O sea, no se parece ni a alguna antigua especie de los cerdos ni de los humanos. Más bien uno intermedio entre los dos. Entonces de la misma especie primitiva descendieron tanto los cerdos como los humanos. Y así pasó con los demás. De una especie primitiva evolucionaron de dos formas. En animales inteligentes y no inteligentes. Explico. En el flashback vemos que cazaban mamuts. Los mamuts evolucionaron en elefantes en dos formas. En la forma normal que se comportan como elefantes normales, como en el dibujo del cuarto de Peppa. Y en la forma inteligente, como Edmund y el señor elefante. Y lo mismo pasaría con todos los demás animales. Pues recordemos que existen tanto versiones inteligentes como normales de una especie animal. Entonces, una antigua especie de oso polar habrá evolucionado como oso normal y como oso inteligente. Una especie antigua de cocodrilo habrá evolucionado como cocodrilo normal y cocodrilo inteligente. Y alguna especie antigua de ovejas habrá evolucionado como ovejas normales y como ovejas inteligentes. Los leones como normales e inteligentes. Los perros como normales e inteligentes, etc. Esto resuelve la duda de muchos de por qué hay un zoológico y una veterinaria siendo que ellos mismos son animales. Y es que los animales antropomórficos ya no se consideran animales, son personas. Llaman animales a los que no son inteligentes. No a los que sí son inteligentes y se comportan como personas. Esto está reforzado porque en el museo de Peppa hay una línea del tiempo, en la que los animales antropomórficos se ven como el siguiente paso en la evolución. Esta teoría me gusta y puede que sea la que tenga más sentido. Teoría de la transformación mágica Esta es la teoría que más me convence y me gusta, ya que explica más cosas que las anteriores aunque parezca un poco loca. Consiste en que la razón de que todo el mundo de Peppa sea así es porque todo lo causó la magia. A lo largo del pequeño reino de Benny y Holly vemos el increíble potencial mágico de las hadas. Prácticamente no tienen ningún límite, como alterar el clima, viajar en el tiempo, transformar físicamente seres vivos a otras cosas y viceversa, crear vida y más y más. Literalmente pueden hacer cualquier hechizo y alterar la realidad tanto como les plazca sin ningún impedimento. Aunque ciertamente algunos han mostrado mucho poder en la serie, no han llegado a grandes extremos por tres razones. No son tan listos, no tienen el entrenamiento ni la experiencia suficiente y no han tenido motivos para hacerlo. Recordemos que las hadas y los doentes viven bajo la regla de nunca ser descubiertos por humanos. Solo hicieron una excepción con Lucy porque ella es especial, así como lo hicieron con la mamá de Lucy cuando era niña. Los seres mágicos le temen a los humanos y de cierta forma los humanos a los seres mágicos, como que cuando los descubren se quedan traumados e impactados. Sepamos también que los seres mágicos miniaturas son tan antiguos como la humanidad misma, porque como dije en un episodio se les ve en su versión prehistórica, por lo que los humanos y seres mágicos coexisten desde el inicio de ambas especies. Conozcamos que los mini mágicos tienen planes en caso de que un humano los vea. El más simple es quedarse quietos para parecer que son pequeños juguetes, pero el plan relevante para nosotros es el clásico de nada ciruela, que cuando un humano los descubre, ella no se complica las cosas y los convierte en rana. Como ella dice, si te quieres salir con la tuya, conviértelo en rana. Ya sabes lo que dicen, si te quieres salir con la tuya, conviértelo en rana. Esa ni siquiera rima. Como suelen decir por ahí, cuando las cosas no van muy bien, conviértelos en rana. Eso ni siquiera rima. Cuando pasa el efecto, los humanos convertidos no recuerdan nada de lo que pasó. Es como si borrar la memoria fuese un efecto secundario de haberlos convertido en rana. Y convertir a la gente en rana no es forma de solucionar las cosas. ¿Por qué no? Dentro de un rato volverá a convertirse en persona y no se acordará de nada. Aquí ya es cuando tengo la idea de esta teoría, pero quería conocer la idea de profesionales y ciertamente coincidimos. Las hadas fueron las que convirtieron a los humanos en animales, y esta sería la historia en teoría. Hace muchos años hubo una especie de guerra o conflicto entre humanos y seres mágicos, provocada por ejemplo que los humanos ya han descubierto a los seres mágicos y empezaron a hacerles daño. Obviamente las hadas son superiores por mucho a los humanos, podrían extinguir a la humanidad sin problema, por lo que el conflicto no sería tan difícil de resolver para las hadas. Pero como las hadas en realidad son buenas, la mejor forma que tenían para acabar con la guerra sin hacerle daño a los humanos fue borrándoles la memoria, pero para hacerlo debían convertirlos en animales. Casi como lo que hizo el doctor extraño en Obi-Han, pero añadiéndole que son convertidos en animales. Y así fue, al no ver de otra manera, lanzaron el hechizo, y todos los humanos que superan de la existencia de los seres mágicos serían convertidos en animales antropomórficos, para que así se olviden de ellos y puedan vivir en paz. Esto tendría que haber pasado antes de 1800, que es la época en la que data el cuadro de la gacela, o pudo haber pasado durante el antiguo Egipto, donde vimos en el museo a personas con cabeza de animales. Sé que estos jeroglíficos existen en la vida real, por aquí, que es un mundo donde hay literalmente personas con cabeza de animales, tendría sentido que representen a las personas con animales, sea cual sea el caso, ocurrió durante el antiguo Egipto o poco antes de 1800. Durante el hechizo, los hijos de estos animales convertidos seguirían siendo animales antropomórficos. Esta teoría encaja con todo, por eso hay animales normales e inteligentes. Los animales inteligentes son humanos convertidos en animales, y los animales normales son normales porque a ellos no les afectó el hechizo. La razón por la que hay algunos humanos normales existiendo todavía puede ser por diferentes opciones. Las hadas puede que hayan hecho el hechizo solo para los humanos que supieran que los seres mágicos existen, y tiene sentido que esos humanos que no fueron afectados por el hechizo vivan aislados, ya que al estar aislados fue menos probable de que se enteren de las hadas y duendes cuando el resto de la humanidad lo hizo. Otra opción es solo por eso, como vivían lejos, el hechizo no llegó hasta su zona y no fueron convertidos. Y la tercera opción es que a ellos no se les haya dado el hechizo específicamente. Los humanos que aparecen en Benny y Holly no fueron hechizados porque ellos sí se llevaban bien con las hadas. Por todo esto es que las hadas y los duendes no quieren que los humanos no afectados por el hechizo los descubran, porque justo eso fue lo que causó en un principio todo el problema. Así que, mientras el hechizo mantenga a los humanos convertidos en animales, ellos no recordarán nada de lo que pasó, ni de los duendes y hadas, ni que alguna vez hubo un conflicto, ni que alguna vez ellos fueron humanos. Y esa, damas y caballeros, es la teoría que más considero acertada sobre el origen del mundo de Peppa, aunque parezca loca. ¿Cuál es el origen del universo de Peppa? Entonces, ya tenemos la respuesta a dónde están los humanos, qué le pasó a la humanidad, por qué los animales se comportan como personas y cuál es el origen del Peppaverso. Voy a usar la teoría de la transformación mágica. La humanidad tuvo sus comienzos igual que en la vida real, evolucionó y todo, pero junto a ellos los duendes y las hadas también lo hicieron. Llegó un punto en el que hubo un conflicto entre humanos y seres mágicos, así que para acabar con todo, las hadas convirtieron a la mayoría de los humanos en animales antropomórficos para borrarles la memoria, solo sobreviviendo al hechizo de los animales normales y los humanos que vivían aislados o que no supieran de la existencia de los seres mágicos. Pasaron los años y la civilización animal antropomórfica avanzó, pero los humanos que seguían siendo humanos no lo hicieron. Se mantuvieron alejados en medio del bosque, entre las colinas o en el mar, por lo que quedaron atrasados tecnológicamente, con solo unos pocos viviendo entre los demás animales antropomórficos. Y así llegamos a la actualidad, con las hadas y duendes ocultándose de las personas, para evitar otro conflicto como el que ocurrió y cambió por completo la vida en el planeta. Y los animales antropomórficos nunca recordarán sobre la existencia de los seres mágicos, y nunca recordarán que alguna vez fueron humanos, viviendo en la ignorancia y felicidad, tal como vive Peppa la Cerdita. Final Y con eso concluimos esta trilogía de teorías. En serio, muchas gracias por esperar todo este tiempo, y también muchas gracias a todos por el apoyo. Definitivamente este es de mis videos favoritos. Quiero avisar que acabo de entrar a estudiar medicina y mi tiempo será muy limitado, por eso este es el último video de Dreslalph. Adiós. Nah, es broma, todavía haré más videos, todavía quedan algunas teorías por delante, pero no vendrán con la misma frecuencia como han podido notar. Si te gustan suscribirse y estas cosas se los agradecería. Bueno, espero que les haya gustado este épico video. Es todo. Adiós a todos. Adiós.